La siguiente es una parodia hecha por fans para fans sin fines de lucro. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super son propiedad de Funimation, Doei Animation, Shueisha y Akira Toriyama. Por favor apoyen la venta oficial. Ni más sentido pésame Gohan, aunque pelearás tú solo, no serás el único en morir solo. Es lo poco que puedo hacer por ti, ¡una muerte perfecta! ¡Me cago en la! ¡Ahora Gohan! ¡Me llévala! El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves que yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Jugué sin descansar y a mi manera jamás viví un amor que para mí fuera, fuera importante. Corte, corté, corté, solo la flor, y lo mejor, de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, si bien todo esto fue a mi manera. Tal vez lloré. Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video.